Este letrero, ubicado en la zona turística de Tola, departamento de Rivas, indicaría que en nuestro país algunos comercios exclusivos estarían iniciando a utilizar el Bitcoin como moneda de pago. Al respecto, el especialista en mercados internacionales Guillermo Yacobi no descarta que, en efecto, esté ocurriendo. Hay países que restringen el uso de las criptomonedas. Hay países como El Salvador que han determinado que la Bitcoin es una moneda de curso legal. Es decir, así como el dólar, el Bitcoin es moneda de El Salvador. Pero hay otros países, incluyendo Nicaragua, Costa Rica y otros países alrededor del mundo, en que no hay una regulación específica sobre su uso. O si hay, es una regulación que te va a permitir hacer uso de esa moneda, pero a tu riesgo, ¿verdad? Es que, por ejemplo, si yo vengo y llego a, digamos, a un hotel aquí y quiero pagar con colones tico o con quetzales guatemaltecos, el hotel que la acepta, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es una moneda de curso legal en otro país, pero alguien vino y te dice, mira, te voy a pagar con esta moneda de aceptar y es tu riesgo aceptar esa moneda. No, si vos tenés uso o no. El Bitcoin de esta forma también se convierte en una moneda que puede ser aceptada, ¿verdad? Porque no hay ninguna regulación que te diga que no lo puedes hacer y es tu riesgo. Explica que en caso que los negocios decidan utilizar este mecanismo comercial, las transacciones deben ser apegadas a las normativas tributarias de nuestro país. No hay una forma particular y específica que te determina que podés o no podés. Acordate que recibir de tus monedas es un riesgo. Porque vos podés recibir una criptomoneda que hoy valía 100, pero que mañana vale 20. Y el diferencial cambiario lo absorbe vos. Ahora, lo que sí es importante de que si vos haces algún tipo de transacción monetaria en estas criptomonedas, que sí cumplas con las normativas correctas que tiene cada país en función de ingresos y digresos para todo lo que tiene que ver con el pago de impuestos y las cosas que una empresa tiene que tener para efectos de ser legal. Marcos Medina, Noticias 12.